le preguntan cuántos huevos llega a ponerle dice 8 9 docenas y dice la dice alejandra y docenas son 12 pero pero fíjate que no está tan perdida porque si le preguntaba un tortuguero aquí la cuentan por 10 las docenas en los huevos en los términos de tortugueros las docenas para ello creo que debía los cuentan y una cachetada por eso pero la tortuga de una cachetada no es fácil de trabajo de ayudarles y son rápidas grandes aletas que tiene como que no va a caminar rápido nunca había visto una tortuga marina y ha visto a la mexicana el baile que sale aquí es una tortuga diferente a todas es como más grande la visto pero es que esa otra es otra clase otra clase de tortugas de una especie algo poquito así las manitas el chucho no las 12 vueltas y ese móvil y una vez bueno Y le dije, bueno, no quería ponerlo, voy a ponerlo para afuera, le pusimos tela al rededor. No, 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 no. Pero ya no sale el químico. No, ya no sale el químico, sale al otro lado, sale al otro lado, sale al otro lado, por allá, por allá, ve. Ajá, no, vale. Vamos a ver cuál es el que es, para ver dónde sale. Lo que pasa es que ya está poniendo con más nublado. Hoy veníamos con suerte de animales, para ver. Pero, ¿qué? Todo nos ha pasado ahora, hasta noche la hemos visto en la clasera. Es noche a las 10, no es raro. El pitbull de la vez. Ah, mi pitbull está bien, rocail le gusta el flambo, rocail le gusta el flambo. A ver, a ver, miren. ¿Qué sabe la tortuga? No te da ese, no, porque está... Ah, ese sí. Mira, mira ese, ¿no? Mira, está loca. Mira, el caba pobre. Es, pero la tortuga tiene grandes ojos. No, no puede caminar. ¿Era tortuga tiene grandes ojos? Sí, parece tortuga también. No, guagua es la señora que va al chico. 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16 19 20 21 22 21 20 21 22 23 25 23 23 48 25 24 25 27 25 No me voy a poner aquí No me voy a poner Tremenda cabeza Quisiera hacer Quisiera tener una así Quisiera tener una así Viene la bola, viene la bola Y se marchó 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 ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! Siempre salta la cabeza Para ver si ya fueron metidos Cuando subas el video Después le ponés y se marchó ¡Me saludas! ¡Gracias por haber venido Por haberlos traído Con los hongos En el día raro ver una tortuga así Rarísimo ¡Veinte! Estaba que siguen saliendo todavía Estaba que siguen saliendo todavía ¡Ay! La vieron Igual que nosotros Entonces la chiripa Te veo bien diferente chicle ¿Sos vos? ¿No? ¿En serio? ¿Sos vos? ¿Alguien más? ¡Sí! ¡Ah! Es que te falta la cea El maquillaje ¡Ah! Ok Con razón Pero se aguantan las ganas Pero se aguantan las ganas ¿Será que? Pero a veces... Ah, sí va Porque hay un momento que uno aguanta todavía Y después como quien dice... Tengo que sacarla de hoy Dice uno ¡Ajado en Don Chepe! Don Chepe ¿Le gustó la playa? ¡Sí! Imagínense Que ni siquiera se iba a imaginar Que va a haber una tortuga Ahora ¡Ya ve! Y nosotras Dice uno Dice uno ¡Jajaja! ¡Fuela! ¡Y el chulo que está bien! ¡Qué ofensa es la que le estás haciendo! Yo pica esta agua No, es la arenilla que friega en la... ¡Uy niña! ¿Haciendo la copa? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo voy caminando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los raspones! ¡Ajá! ¡Eso es lo que nos están ardiendo a mí también! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Ahorita solo es agua del río! ¡Esa ayuda para los homos de la guardia! ¡El chucho que anda con guiote! ¡Le digo! ¡Papá! 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 ¿Vos van de para acá? ¡No! ¡Papá! 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 ¡No! ¿Cabe meter o si? ¿No sabe meter? ¿Y ahí viene el agua? ¿Ahí viene Julia? Julia María Elber Julia Consuelo ¿Cuál pedacito? El del barco que dice que graban Pero vivía una data marina Ah, el que estaba hundido en el verano se ve si se mira todavía porque no lo quitan porque puede volcar una lancha es que esta una gata marina ese animal no deja la loba marina es como una foca más o menos yo venía a trabajar aquí con gente ah entonces si había pero un remolino chiquitito lo ve si se llama tromba marina pero se ve permiso pero el barco ya se movió ahí es y se ve que es eso pero si si se ve como si se ve como una tromba marina pero tromba es como es peligroso como si se ve como una tromba marina es como si se ve como una tromba marina como si se ve como una tromba marina yo no lo puedo hacer Que ya no falta mucho, ahí sí va a estar frío Fíjense que Ahora veo que aquí sí de verdad no ha llovido mucho Como que las tormentas solo para arriba van Para arriba, para arriba, para arriba La gente empezó aquí por la zona costera Ajá, pero Pero ahora no quiere ya llover aquí ¿Qué están haciendo? Sí, son abusivos